Hola, soy Vinicius de iMovie y estoy aquí para ayudarte a buscar tu piso. Hoy vamos a ver un piso bajo en Salamanca. Empezamos. Aquí está la puerta de entrada del piso. Es una puerta blindada y así que entramos vemos como un recibidor y un armario de dos puertas que va del techo al suelo. Genial. Aquí también luego vemos un pasillo que nos lleva a la cocina del piso y al salón. Primero vamos a conocer la cocina. Equipada con horno, gas, extrator, microondas, lavadora y nevera. Todavía hay gente aquí, pero el piso ya está disponible para alquilar. Aquí vemos que hay un tenderero, un patio interior, que solamente la gente de este piso tiene acceso. Y aquí vemos el salón del piso. Arriba un ventilador. Aquí vemos un sofá, mesa comedor y el mueble de la televisión. La ventana es interior con vista para el patio interior, como hemos visto, el mismo patio de la cocina. Y aquí tenemos una otra visión del salón. Genial. Y aquí llegamos a un segundo pasillo que nos lleva a los dormitorios y al baño del piso. Aquí está el baño del piso. Vemos el espejo. Más adelante la ducha. Y aquí abajo la armada. Genial. Caminando por el pasillo a la derecha encontramos la primera habitación del piso. Con una cama mediana. Una mesa del escritorio. La ventana es interior también con vista para el patio. Que ya hemos visto. Hay un armario empotrado que va del techo al suelo de tres puertas. Y aquí arriba vemos un ventilador. Perfecto. Y finalmente llegamos al dormitorio principal del piso. Aquí está. Como vemos hay una cama de matrimonio. Una mesa de escritorio. Una cómoda. Televisión. Un espejo. Arriba vemos un ventilador. La ventana. La ventana es exterior con vista para la calle. Como podemos ver. Y aquí tenemos una otra visión del dormitorio. Como podemos ver hay un armario empotrado. Un armario normal de cuatro puertas con dos puertas despejadas. Y aquí ya vemos la cama de matrimonio. Perfecto. Y así acabamos la visita de hoy. Abajo del video puedes ver un informe detallado del piso. Muchas gracias por la visita. Hasta luego.